Saludos, aquí José Avi Ferrer y hoy vamos a hacer el video análisis de volverla a ver Pipe Calderón featuring Okoyaje y Daniel Calderón. Este video fue hecho en Medellín, Colombia, como mucha gente sabe, como si fuera mi segunda casa, porque yo he hecho muchos videos desde el 2009 en Medellín y es un sitio muy especial. Después que nosotros grabamos en este lugar, como 400 videos se han hecho, pero eso es parte de esto. ¿Qué entiendes? Historia. Me va dando, la arena está pasando y se pasa por la frente, entonces la voy a ir a buscar. ¿Tú también entiendes? Bueno, y la chaqueta ahí, ese día es. Ahí me importa, puede ser con chaqueta, yo prefiero sin chaqueta, aquí te caldo. Y tú puedes quedarse así normal porque es historia, no es cantado. Es pecado de la misma, es lo mismo pecado de lo que hicimos ahora, entonces. Y ya no hay nada, no es el de los zapatos. Entonces, ¿cuál es el paso hace aquí? Vale. Bueno, lo que hacen como están, entonces. Bueno, tú puedes quedar chaqueta para la parte. Mira. Vamos a ver abajo. Vamos a ir allí con esto mismo. Pero si puede tener tres rocas. Ahorita tiran. No, pero ahora mismo puede ser así, porque va a tener un solo, no toquen por los dos como si fueran, son duos, pero tenés un solo también. Yo hice un video hace tiempo con Pipe Calderón, que era con Gelostar, que se llama Amiga Celosa, que se volvió bien famoso en Medellín, y hemos hecho varios, Pipe es como si fuera una persona muy especial para mí también, y cuando yo recibo la llamada de Pipe, que vamos a hacer otro video, pues me puse muy contento y vamos para encima. Estamos aquí en el video de volverla a ver, Pipe Calderón, Daniel Calderón o Collagé, tú sabes, Pipe. Todo el mundo ha activado con el mejor director José Javi, Ferrer, Juan Seguén, papi, otra vez. Papi, gracias, te agradecido siempre con este hombre que nos conocemos de años, y hemos trabajado junto muchas veces aquí en Medellín, ya tú sabes, vamos para allá. Y lo que falta por trabajar. Gracias, gente. Como pueden ver, mucho color, muchos bailarines, Pipe trajo a los bailarines, todo bien colorido, este video lo queríamos así. Presentando a los artistas, Daniel, presentando a cada uno. Aquí, como pueden ver, me encanta la geometría de este lugar. Pop, pop, pop. Miren cómo va todo. ¿Ve? Acá teníamos dos luces. Esta era 2.5 HMI. Y esta, si no me equivoco, era 1.2 HMI. Que le está dando backlight a todo el mundo en el lugar. Pueden ver que todas las modelos tienen muchos colores, y el artista en el medio, como que la estrella en el medio, ¿me entiendes? Todo esto, ya el barrio tiene todo esto decorado. Esto no fue que lo decoramos. A mí me encanta grabar en estos sitios por eso, porque tiene mucha decoración ya en el lugar, está muy lleno. Cuando estábamos esperando, antes de hacer esta escena, nosotros tuvimos que hacer esta escena como a las 2 de la tarde, el video estaba pautado para las de la mañana, comenzó a llover bien fuerte en el lugar. Y tuvimos que esperar, esperar. Los empleados allá son muy buenos, ellos se mojan, así tienen que mojarse. Entonces, nada, tuvimos que ir al mano con el cafecito, con la comida. Después el público va llegando, ya era la hora de los niños salir casi, se va llenando el lugar, ¿me entiendes? Que se pone más complicado, es una cuesta bien pequeña. Aquí la productora fue Nani, Nani X. Voy a dejar el Instagram de Nani X aquí, porque la verdad que es muy excelente. Si van a Medellín, les recomiendo que ella sea la productora de los videos. Como ustedes saben, yo no contrato a muchos productores, porque yo no confío en su trabajo. Y pues Nani es una persona que sí hizo un excelente trabajo. Estamos aquí, mucho baile, Pipe, con Daniel sí pueden ver. Cuando estaba Daniel llegando, era lo último que quedaba de luz, que aquí lo pueden ver. ¿Me entiendes? Nosotros queríamos hacerlo ahí, como nos estaba dando el sol, pero no fue. Y por eso tuvimos que cortar a la parte de la misma escena casi de noche. ¿Me entiendes? Tuvimos que hacer el efecto como que está de noche y de día, porque la verdad pues fue la misma escena. ¿Me entiendes? 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 Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Quién está grabando? Pipe, Calderón, Daniel Calderón y Okoyaje. Hay la modelo, la modelo es muy famosa, vino de Bogotá, la modelo famosa en Colombia. Daniel y Pipe Calderón son primos y creo que Okoyaje también son familia de ellos si no me equivoco o algo así. Este pasillo aquí, nosotros, yo iba pasando cuando íbamos subiendo, porque nosotros empezamos a la parte de abajo del barrio y subimos, subimos hasta los últimos arriba, era como que ese era el orden de grabación. Y en este pasillo cuando yo pasé de momento me encantó y dije ahí vamos a grabar otra escena. Ya no se ve algo bien duro este monstruo. No se ve. Espérate para grabar. No se ve. 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 ¿Ya andamos? Luisa, déjelo todo. Ahorita voy a hacer lo del micrófono. Teníamos ahí la policía con nosotros. Olvídate, eso parecía un espectáculo. Esto es un video más de performance, ¿me entiendes? En esta escena yo usé un lente que era bien amplio, si no me equivoco, era el 18 milímetros, si no me equivoco, para que se viera bastante amplio, porque este pasillo era bien pequeñito y después usé un lente que era 75 milímetros para las tomas de cerca. El video es performance, performance, baile, performance, contento, un barrio contento, la gente contenta, usted sabe que me gusta hacer eso desde sensación del bloque, esos videos me encantan, me encanta coger la naturaleza, el lugar, las personas caminando. Yo había firmado muchas escenas con las modelos, pero bueno, por alguna razón los productores de Daniel no las querían, la escena, porque querían que el video fuera bastante performance. Esta escena aquí de las piñas y eso, pues la salvamos. Yo quería, porque no sé lo que quería, para mí cuando yo voy a Medellín no pienso en esos lugares, las frutas, las amigas, en el barrio, se saludan, se encontraron en el colmadito. Yo lo veo así, ¿me entiendes? De un punto de vista, yo peleé por esa escena y se quedaron. Mira qué bonitas son esas escenas. Aquí estamos en la escalera, la escalera tiene muchos colores. Aquí fue una oportunidad para poner los cuatro artistas, ya que estábamos juntos y me encanta. Ya el color que tiene la escalera nos da esa escenografía y ese arte. Los bailarines, guerreros, estuvieron hasta el final y no se quitaron esa gente, estuvimos mucho tiempo ahí. Usamos gente del mismo barrio que estaban dispuestos a salir en el video hasta bailando. Fue editado por George Papi este video. Yo hice la cámara y dirección, pero también tuve gente en Medellín que me ayudaron con la cámara, con el running, que hicieron un excelente trabajo, un muchacho bien jovencito. Me voy a dejar cuando fuera, para que se ve la gente ya. ¿Se van a... No? Da'le Pipa, acción, dale, vale. Siga, siga ustedes, dale, normal, no miren, cámara, no miren. Miren cámara, no miren cámara, no miren cámara, no miren cámaras, 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 cámaras. No, sí. Ah, se ve la sombra del rσ, dale. Sombra, sombra a todos. Vamos,把它s, los tíos. Vamos, vamos. Bueno. O sea... No hay 100 parúres del año, bueno. Pois. en esta escena que usamos todos estos muchachitos son del mismo barrio de allí que bailan es como si usted va a ese sitio la comuna 13 graffiti tour a lo último arriba van a ver siempre unas personas bailando y eso son estos muchachos ahí está el hermano de pipe que también es cantante y nada pues estamos contentos el barrio color con así mismo como ven el vídeo así mismo fue el día bien una vibra positiva ya tú sabes pipe calderón volverla a ver como collage y daniel calderón muchas gracias